Hola, buenas. Bueno, vamos a hablar del tema de los peones a nivel estratégico. Sobre todo hay que entender que los peones, como veis, originalmente, cuando empieza la partida están unidos y no hay debilidades. En cuanto un peón se mueve ya se empiezan a generar debilidades. Y aunque sea un poco exagerado, se da. Porque en cuanto yo avanzo, por ejemplo, de cuatro, ya en estas dos casillas se me generan debilidades. Y pasa así siempre, continuamente, a mover lo que mueva. Siempre hay que ir con cuidado en el momento de moverlos. Aquí tenemos dos peones que están unidos. Si nos hacen, bueno, aquí, en esta partida se hizo caballo por e4 y tras caballo por e4, d5 y nos hacen un doble. También podría ser que aquí, si hiciera la jugada, álcel por e7, torre por e7 y caballo por e4. Esa intermedia a veces puede resultar bien, puede resultar interesante de jugar. Pero bueno, creo que se ve claro, ¿no? Estos dos peones que están juntitos, están unidos uno al lado del otro y eso hace que tengan cierta fortaleza. Pese a que ahora este es sacrificio. Vemos otro ejemplo. Aquí otra vez hay dos peones unidos que los van a intentar separar. Como el negro les quiere hacer la jugada d5, el blanco se anticipa haciendo alfil d3. ¿Por qué? Porque tras d5, por ejemplo, el blanco se puede procurar una ventaja ligera, pero perdurable, con e5. También podría ser, en lugar de hacer este e5, que es lo que permite que estos peones sean muy flexibles uno al lado del otro y funcionen bien, también podría ser la jugada e por d5. Y tras d5, bueno, pues nos quedamos con un centro, con dos peones, con un peón bloqueado por cada bando. Otra jugada posible después de d5, la no muy buena, porque más bien una jugada incorrecta, f3, es una jugada un poco dudosa. Tras d4, f4, hasta ahí bien, pero el problema es que ahora perdemos un peón. Y el negro es el que se queda con esa ligera ventaja. Continuamos con el tema de los peones unidos. Bueno, pues aquí vemos que el negro tiene una estructura que bien podría haber empezado con una dragón, y el blanco tiene una estructura que bien podría proceder de una formación maroxi. Y aquí el negro se propone a intentar disputarle el terreno, en este caso el blanco. F6, tras alfile 3. E6, ves que los cuatro peones están unidos, y esto los convierte en una pequeña, no diría fortaleza, pero los mantiene fuertes. Tras caballo c3, esos cuatro peones, cualquiera de esos cuatro peones puede avanzar hacia adelante. Torre d7, alfil d4, y ahora este f5 ya le genera ciertos problemas al blanco. Bueno, está la amenazada de cambio de alfiles, capturas, bueno, hay varias ideas. Vamos a ver el siguiente ejemplo de peones unidos. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, este inicio, que bien, bueno, como veis es una defensa india del rey con negras, ¿no? Y el blanco juega la variante clásica. También podría jugar el blanco, en este caso, un f3, que sería el ataque Samish contra la defensa india del rey. Pero, bueno, yo creo que aquí lo interesante de ver es que son estos tres peones unidos que están muy fuertes en el centro. Vemos otro ejemplo. Aquí tenemos, bueno, otra cosa muy similar. En este caso, otra defensa india del rey. Y ahora vamos a la variante de los cuatro peones. ¿Veis? Los cuatro están uno al ladito del otro. Enroque, caballo f3, caballo c6, y alfil e2. Y si os fijáis estos cuatro peones, pues los cuatro se pueden mover. Está bastante flexible y se protegen uno al otro. Muy bien, vamos a ver también el tema de las cadenas de peones. En este caso, claro, mucha gente pregunta ¿qué es una cadena de peón? Bueno, pues mirad. Aquí el blanco continúa con e5. Esto es una defensa francesa que hace el negro. Caballo fd7, f4, c5. Aquí se demuestra, bueno, está la idea. Esto es una cadena de peones. Vemos aquí cadenas de peones. Entonces, contra una cadena de peones hay que atacar o bien a la base o a la punta. Podría ser más larga, pero siendo más larga pasaría lo mismo. Hay que atacar a la base o a la punta. Por eso, el negro ataca la base con c5. Tras caballo f3, caballo c6, continúa atacando la base. Caballo 2, refuerza la base. Dama b6, ataca todavía más a la base. Bueno, esto es la variante de avance de la francesa, que se juega así. Y tras c3, ahora parece que ya no se puede atacar más a la base. Y el negro pasa a atacar a la punta de la flecha con f6. Otra opción, pues si vamos al principio de todo, también está, por ejemplo, la línea con alfil g5. Mientras alfil e7, e5, caballo de fd7, hay un intercambio de alfiles. Y aquí tras caballo f3, c5 será de igual forma, atacando a esa base de peones. Pero está la jugada caballo b5. Y es una jugada que tiene la intención o bien de poner su caballo en c7 y hacer un doble de rey y torre. O bien meterse en d6. Y se jugó b6, pero perfectamente, bueno, si se juega caballo a6, por ejemplo, para evitar caballo c7. Caballo d6, rey f8 y c3. Y aquí el blanco está muy bien, ¿no? Con ese caballo tan fuerte en la casilla d6. Otros ejemplos de cadena de peones. Bueno, aquí el blanco tiene una cadena de peones porque han quedado el peón de c5 y el de e4 de esta forma. Y el negro lo ataca directamente con e5, ¿no? Ataca a la base de la cadena de peones. Tras d por e5, caballo e4. B4 defiende al peón y es una mala jugada porque existe a5, ¿no? Que también vuelve a atacar a la base de esa nueva cadena. De una u otra forma, pues estos peones caerán y la posición del negro será ventajosa. ¿Qué más? Pues mirad, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Yo os recomiendo que no tengáis demasiada tendencia a avanzar esos peones, así como este c5, ¿no? Hay que mantener la tensión, liberarla avanzando, aquí no parece muy bueno. Porque con b6 ya se está atacando la punta, ¿veis? Si hace b4 es una jugada dudosa porque viene b por c5, d por c5 y lo siguiente va a ser un a5, atacando de nuevo la base de los peones, ¿no? El negro por parte del negro puede hacer un a5 en cualquier momento y atacar esa base de peones. Si en lugar de con b6 hacer c6 es otra opción, ¿veis? Y tendría un peón pasado. En el momento en que aquí puede hacer a5 directamente por parte del negro y ataca más a la base, ¿veis? La idea continuamente es la misma. Y vais a ver que al final se resuelve de forma favorable para el negro, ¿no? Bueno, para el bando que ataca esa cadena de peones. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos lo mismo. El miedo es si nos hagan c4. Pues bueno, claro, nos hacen c4 haciéndose doble de dama y alfe. Pero bueno, tenemos el recurso de tomar la dama adversaria y cuando nos toman meter el alfe en el e2. Y ahora, bueno, han quedado cadenas opuestas. Vamos a ver quién ataca. El negro avanza b5, el roque, b4. Como veis, el negro se dispone a atacar la base de la cadena de peones. Tras torre d1, b por c3, b por c3. Y antes no era la base, pero ahora sí que va por la base, ¿ves? Porque va a jugar b4. Antes ha cambiado a un peón para poderse permitir este ataque. Ataca ahora con b4 y ahora, bueno, desplazará la cadena de peones adversaria. Vamos a ver el último ejemplo de cadena de peones que tenemos para hoy. Bueno, aquí tenemos un gambito de dama. El negro juega una defensa eslava. Come, hacemos e3. b5. Parece que el negro va a defender el peón de c4, pero tenemos a4. Atacamos a esa cadena de peones. Tras a6 parece que defiende. Tenemos b3. Ahora atacamos a la punta. Y bueno, el negro va a continuar con caballo f6. Nosotros a por b5, c por b5, b por c4, b por c4 y alfil por c4. Y aquí el blanco está de maravilla. Está amenazando al peón de a6. Está amenazando a meter a su dama bien en b3 o en a4 con jaque. Tocar al peón de f7 avanzando su caballo a e5. Y hay varias posibilidades. Y algunos se preguntarían, hombre, después de b3, ¿por qué no comen? Bueno, pues, si comen, tenemos a por b5. Y si a por b5, torre por a8. Y si hacen c por b5, que es la opción mejor, ¿no? O parece mejor. A por b5, igual alfil por b5. Si se comen al alfil, los comemos a la torre. Si en lugar de comerse al alfil, nos hacen alfil d7, pues tenemos alfil por d7, caballo por d7 y dama por b3. Y aquí el blanco está de maravilla. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos esta opción. Otra opción más que tenemos. Este, que nos hicieran b por a4, ¿no? Pero bueno, tras b por a4, nos quedamos bien. El peón de c4 caerá. Si en lugar de b por a4 nos hacen b por c4, bueno, hacemos b por c4, también es posible. Habría dama 5, alfil d2. Y yo creo que aquí el blanco está de maravilla, ¿no? El peón de a4 lo recuperará. Y bueno, hasta aquí el tema de las cámaras de peones. Espero que os sirva y os dé alguna idea para atacar a una cámaras de peones cuando la veáis.